Y logramos organizar muy bien, tanto el espacio físico, por más que es más pequeño, la circulación, con esos separadores que había en el cine, con algunas sillas tándem, otras sillas que podemos agregar manteniendo el distanciamiento y lo que tiene también de bueno el cine es que tiene doble circulación de aire y doble circulación para las personas. ¿Muchos vecinos se acercaron? Se acercaron esta semana muchos vecinos, fueron 24 el martes y 42 ayer, o sea 66 en esta semana, de los cuales 5 fueron positivos. Son números alentadores esto, ¿no? Alentadores sí, en este momento la verdad que estamos como en un periodo casi de calma, ¿no? Acostumbrados a lo que veníamos, porque nosotros aún hisopando en el gimnasio estábamos teniendo alrededor de un 10% y muchas veces un poquito menos todavía de positividad de las muestras. Pero sí, sí, estamos como así, en un periodo donde el COVID se sigue transmitiendo, lo seguimos encontrando de hecho, pero el tema es que uno nunca sabe lo que va a suceder, por eso es la insistencia en mantener ventilados los espacios y todas las medidas de prevención que conocemos, ¿no? ¿Sí lo que se puede notar es que está siendo menos mortal que antes? Sí, sí, por supuesto. Eso es gracias a la vacuna. En todos los países del mundo eso se está notando, por más que, por ejemplo, en algunos países como Israel, el Reino Unido, muchos Estados de Estados Unidos están teniendo su tercera ola, casi toda por la variante Delta, que es muchísimo más transmisible, pero precisamente, bueno, como nosotros, por lo menos yo, digamos, dentro del equipo, que soy la que más me dedico a esto, estamos permanentemente en comunicación con esa gente, porque hay argentinos viviendo allá, hay infectólogos, entonces tenemos conversaciones con ellos, dan conferencias, y, por ejemplo, la persona que está en el Reino Unido, nos decía que sí, efectivamente, bueno, la de Estados Unidos también, que efectivamente están teniendo más casos, pero, y que ha subido un poco el porcentaje de ocupación de las camas, pero que los casos graves se ven en las personas no vacunadas, así que, afortunadamente, si esto está sucediendo, en la medida en que la gente esté vacunada, no va a tener enfermedad grave.